hola que tal a todos bienvenidos nuevamente al canal de enseñar las compras que he hecho en este mes y en el mes anterior de algunas cositas que compre a través de aliexpress de las tiendas de compasares chinos y de algunas cosas que traje bueno que me envió mi familia desde ecuador la verdad es que es un poco compre estas canastitas porque quiero hacer un proyecto para portar lápices o organizador de lápiz para obsequiar ahora para navidades entonces compre esta canastita a ver qué tal compré sólo una me costó 0 con 95 en una tienda de un bazar en un bazar también compré que estaba buscando de hace mucho tiempo estas bolitas acrílicas transparentes compré dos porque en las últimas que habían no habían más es rarísimo encontrar en esta época porque se comienzan a traer o comienzan a vender a partir de que sale halo entonces además que aquí donde yo vivo es muy difícil más aún en una ciudad grande super grande encontrar estas bolitas bien estas barritas de silicona las compré largas imagínense las que yo compro son son de estas son más pequeñas las compré grandes porque a veces este tengo que estar me estirando a coger ya vieron como me estire a escoger a por para cuando se me gasta pues para coger una barrita de éstas y ésta me valió un euro con 45 y vienen dos cuatro seis ocho serían ocho y cortando por la mitad que prácticamente es miren es casi la mitad un poquito un poquito menos de la mitad la segunda pero bueno me pareció que estaba bien a buen precio y la compré compré también estos platitos dirán y estos platos para que son de plástico pero ya saben que yo también hago cosas de extra así que los quiero decorar los he comprado en varios tonos a ver qué tal miren esto me costaron 0.75 pero vienen 44 unidades y esto es claro esto costaron 0.75 cada uno de ellos y el más grande me costó un euro con 50 y también compré varias de estas que son para colocar pues bueno se vienen y si vienen sellados con una cinta con una cinta transparente adhesiva pero bueno ya la mayoría sabe que esto a ver si lo sacamos esto iría así entonces como yo voy a voy a decorar los platos quiero que la decoración quede de esta manera así quiero que el plato quede así paradito y aquí le pondremos una decoración vale de todas maneras yo ya estoy comenzando a voy a ponerle el plástico esto porque si no se pierde en la pieza y luego ando como loca disculparán que tengo los las envolturas de los caramelos aquí bien eso por ese lado también encontré esto estas son unas unas decoraciones que me gustan me gustaron mucho cuando las vi son de ls go algo así creo que esta también es a nuestras de mt son plaquitas y son de acero donde hace lo que me parece que están súper chulas a ver si me deja sacarlas ahora miren se doblan las patitas hacia atrás son como como brad bueno son brad son brad decorativos y me parecieron súper chulas para poner en las decoraciones cuando hacemos trabajo de crack esto las compre también en una tienda en un bazar pero estas que están aquí las compré en zaragoza que hace unas semanas bueno las que me siguen por facebook saben que yo fui a la casa de mi hija que vive en zaragoza y las compré allí aquí se ha despegado la bolsita pero también compré estas mariquitas estaba ya hace mucho buscándolas aquí en la ciudad donde yo vivo bueno en el pueblo donde yo vivo es muy difícil encontrarlas las que encuentro son bien chiquitinas miren que son de estas que son chiquitinas miren el tamaño la diferencia del tamaño se ve entonces este me parecieron a ver que se cayó me pareció que estaban estaban bien de tamaño y pues me la compré costaron 0,75 y vienen 2, 4, 6, 8, 9 parecía que venían 10 2, 4, 6, bueno si vienen 9 porque esto aquí se ha despegado yo no he quitado ninguna ah pues si o habré contado mal o se me quedó la bolsa donde venían 10 aún así quedan chulas esto bueno esto lo compré porque quiero hacer unos unos letreritos o unas cosas para la nevera que son para pegar la lista de compra o una libretita y aquí podemos poner el bolígrafo vale ya os comento que voy a hacer manualidades con todo esto esto aquí yo no lo encontraba dirán hay que si es un alambre si es un alambre es un alambre que es flexible vean aquí yo no lo encontraba yo he ido a varias tiendas y no lo encontraba la verdad cuando lo vi lo primero que cogí digo ah mira porque voy a hacer en unas focuchas que son a ver yo normalmente uso alambre fino de este pero hay tiempos que no lo encuentro y esto es muy finito es demasiado flexible mira con un dedito yo lo doblo es demasiado flexible y siempre a veces este no queda bien entonces cuando vi esto dije mira me lo llevo además que porque yo hice un reto con una artesana muy buena que se llama hermelinda bombón que las invito a que se pasen por su canal que es tic hermes bombón o tic hermelinda bombón hermelinda bombón algo así de todas maneras en facebook la encuentran hermelinda garcía y ella tiene varios grupos que hace retos super interesante para las que hagan las focuchas y para las que están aprendiendo es una buena tallerista también porque seguimos encontré estos espejitos la verdad es que me gustaron mucho como para regalar no sé en una canastita o algo ahora para los reyes magos me pareció linda la parte de atrás me pareció súper coqueta si me vieron olvídense de mi cara porque no estoy arreglada me cogí dos porque los pienso decorar poner algo ahí encima entonces me parecieron súper comunes este de aquí a lo mejor no no lo decoro porque tiene muchas letras no lo sé todavía aún así yo lo mostraré en mi página de facebook porque esto es fácil esto no es una modalidad que yo haya hecho más que el simple hecho de decorar e andaba como loca buscando esto pero como loca porque ya lo había visto en ciertas en ciertas en ciertos vídeos de youtube desde hace mucho 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 estas son las muñequitas gorjos que se cogen y se pegan en tela se ponen una plancha se pone un papelito de de horno o papel mantequilla creábamos y pasamos la plancha por encima y queda pegadita esa adhesiva me imagino que servirá para tela para cuero no lo sé yo lo voy a probar se compre una base para sellos muy delgadita porque les cuento que yo tenía una base de sellos de esas gorditas y pues no sé qué le pasó se desapareció compré estos seguidos miren me gustaron mucho compré en la tienda de todas cien o bueno pasar si no le llaman ahora yo es que las conozco por todos cien pero bueno miren de un lado tiene el rotu yo no los había visto aquí en mi ciudad no los había visto pintan súper bien miren 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 y podemos hacer este como es este difuminado lo malo es que solo haya esta de de seis colores creo que son seis colores si Y del otro lado Viene para estampar Miren Viene para estampar Y vienen varios diseños Este es de mariquita Y viene, pues aquí lo pone Lo que viene, esperen que les comento Vamos a cerrarlo para que no se salga Vienen de mariquitas Vienen de manzana, un pez Un corazón, un pie Y una carita feliz La verdad es que me gustaron mucho Porque así puedes tú decorar o hacer fondos En una hoja de scrap O una hoja de papel Vamos, una hoja lisa Lo puedes hacer perfectamente Y también me parece que en foamy, miren En foamy No sale mucho Vean Hasta que lo dejemos secar Pues Bueno, el dedo lo tengo porque estaba difuminando Pero Hasta que dejemos secar Yo creo que tarda un poquito Vean Esto de lo que estaba Vamos a ver con el dedo que no tengo sucio Miren, sale muy poquito Pero porque está todavía húmedo Voy a dejarlo aquí Pero me pareció súper Práctico esto Para por lo menos hacer las decoraciones O los fondos en En técnicas de scrap O en papeles o en cartulinas que vienen súper bien O para sobres A veces que yo hago intercambios De ATC De TAC Y lo que más me gustó Bueno, de todo De todo me gustó esto Es sellos Aquí Ya os comento Que no hay nada casi de esto Y sellos en español Mira Me molas mazo Hiper contigo De que vas Me parto de risa Eres la caña Nos vemos tía Enróllate Alucino contigo Y buen rollo La verdad Son chulísimos Yo tengo algunos de MP Pero Muy poquitos Esto lo compré también Me asombró Que es de MP Es de la misma empresa de esta Y esto lo compré Porque yo tengo un rizador de pestañas Y siempre tengo que estar cambiando Tirando ese Para poder Poner O comprar uno nuevo ¿No? Porque mis pestañas No son como las Pestañas postizas Que se Tienen solas O como las pestañas de mi nieta O las pestañas de mi hija Que son muy largas Y Y son Para arribita Las mías son Todas como chozas Puntiagudas Y pequeñas Para rematar Entonces Este Yo siempre cambio El rizador de pestañas Lo tengo que tirar Porque no encontraba En ningún sitio Los repuestos Pues mira Y me costó Me parece que Aquí Bueno no es el precio Aquí Me costó Me parece que 90 centivos Tengo para el rato Bien Esto la verdad No sé si lo compré En el displejo No Es del mes pasado Esto es para hacer Los bordes De los papeles A ver A ver Si hay un papel Por aquí A ver Yo que estoy comenzando Recién con esto Miren Cortan Divinamente Bien Claro que esto Lo tienen que poner Más juntitos Esto tendría que ir Así Casi por la mitad Un poquito más Para que quede Todo el papel Con ese borde Pero bueno Me pareció Una buena compra Ya que yo no tengo No tenía Estas cortadoras De bordes Para los papeles Para los sobres Y me gustó Me gustó mucho Hombre Yo sé que hay De marcas De marcas hay Pero yo realmente No vendo Muchas cosas de scratch Y no sé Me pareció Que estaba bien Ya os dejaré Si lo encuentro Porque esta fue El mes pasado Que lo compré Y normalmente Lo sé borrar Lo de los pedidos Esta me compré Que la tenía antes Y pues La obsequié A una amiga La obsequié A una amiga De mi país Y vienen Estas florecitas Y bueno Me la pedí de nuevo Porque La verdad Es que me hacía falta La que tenía Yo la utilicé mucho Para hacer florecitas De papel También cortafomia O sea que Y bueno También Me acaba de llegar Hoy Nuevamente Las gafitas Estas Que Las había vendido Todas las que traje Las vendí en mi país Las envié De aquí Con una amiga Que se fue Y también Vendí muchas De estas Estas son Cada una Flores Son modelos De flores Como Para hacer Flores de goma eva Que me encantan Miren Vienen varios modelos Venían en una bolsita Y se me La saqué Y ya No sé que la hice Ahora miren Vean Dejo las cosas Y se vaya a perder Miren También compré Un abecedario Que tenía Me compré Dos Tres Cuatro Juegos De abecedarios Porque los mandí A Ecuador Algunos Para venderlos Y compré Letras Individuales También compré Estas son En mayúsculas Estas son En minúsculas Pero compré En mayúsculas Y la minúscula Al final La vendí Y entonces No tenía Y también La compré Ya os dejaré La caja De información El Enlace Y también Compré Que ya No tenía Estas Las compré Y también Las mandé Ahora Poquito Ecuador Hace como Diez días Que se fue Una amiga Las mandé Miren Son muñequitas Y esta otra Por llegar Ya se los mostraré En el siguiente Vídeo Son muñequitas Para hacer Son muñequitas Recortables La verdad Yo no las he probado Todavía Porque Realmente Las que tenía Las tuve que vender Y no me quedó Ninguna Para mí Pero ahora Si que me las voy a quedar Las tres Ay yo si Me encanta Y por último Y no por eso Menos importante Os muestro Las Termoformas Que compré En Ecuador Que mi hermano Y mi puñada Me hicieron Llegar Estas las mostré En el grupo De manualidades Hace un tiempito Atrás Cuando recién Me llegaron Me llegaron Estas Son de resina La verdad Es que No estoy muy contenta Con ellas Lo siento muchísimo A las personas Que las venden Yo he visto Termoformas De la misma calidad De la misma O de la misma empresa Pero con mejor calidad Por ejemplo Las que venden Yazna Silva Yo las veo Que quedan Que son Sin estos fallos Miren Estos tienen unos fallos Aquí Y esos fallos Se deben A que muchas veces Al tirar la resina En el molde El molde Está tan comido Porque la resina Es fuerte La resina Se come El molde de silicona Y al tirarlo Pues Con tantos usos Que le das La resina El molde de silicona Tiende a deteriorarse Entonces Este No sé No quedé conforme Con esta compra Miren Están como No sé Como usados Como No sé No, no, no La verdad No quedé conforme Con esto No quedé conforme Esta la envié así Me la envió así Mi cuñada Porque se la dieron A ella así Pero miren La carita Vean Está muy Muy Tiene muchos Muchas imperfecciones Tienen muchos poros Y esto debe de quedar Lisito Lisito Como esto Pero bueno Como mi cuñada No sabe No No entiende de esto Pues No lo sé La chica se curó Muy bien en salud Enviando Enviando Esta parte Porque miren Cuando Cuando se pone Yo lo comento Para que no les pase Chicas Es que aquí Ni siquiera se ve Donde va a ir Puesta la La bolita Miren La termoforma La termoforma Tiene que ir Súper bien Ajustadita Miren Voy a enseñarles Esta Si ven Son de plástico Pero es lo mismo Si se mueven Pero no se quedan No se No queda suelta Tan Tan suelta Miren Esto Esto que queda Muy suelto Esto si yo termoformo Esto seguramente Miren Aquí cuando haya termoformado Le quedan arrugas Entonces esto Como que Gastado el dinero En vano La verdad Lo probaré Y ya les contaré Porque muchas veces Suele ser Que también Me puedo equivocar Yo No Pueden termoformar Pero ya les digo Que tiene muchas Imperfecciones Y eso pues Miren el cuerpo Porque esto Viene todo Miren Si le ven El color El color No es igual Y supuestamente Esto Los El brazo Y la pierna Es Esto viene todo Un juego Supuestamente Y este de acá Y este Este viene Todo un juego Pero miren Miren las Imperfecciones Chicas Miren Si ven Yo no se Si ustedes Lo vean Pero miren Yo realmente Este No se Yo le lijaría Un poquito Que se yo Me tendré Que comprar Una Una lijadora Porque miren Es que esto No No Bien Claro El que Con mi familia No Yo lo veo De aquí Yo lo veo Ah que chulo Que no se que Pero en fin Ya lo probaré Y ya les comentaré Así que Esta es una recomendación Para que ustedes vean A la hora de comprar Esta de aquí Otro tanto es lo mismo Miren Muchas imperfecciones Muchas imperfecciones Pero ya les digo Esto es de los moldes De los moldes Que De silicona Que ellas Hacen la tirada De resina Una y otra vez Una y otra vez Entonces Cada molde Tiene su tiempo Para ser utilizado Y esto Y esto es de unos animalitos Se pueden hacer Animalitos Se pueden hacer Bebes Va así Y aquí serían Los bracitos Queda muy mono Yo se los vi a A Jasna Silva Que hizo unos proyectos Y me encantaron Y los andaba buscando Pero realmente Los moldes No son lo que Lo que yo vi Y esto Me lo envió De regalo La muchacha Bueno Le dio Porque tardaban Un poco Pero A ver Yo no digo Que la muchacha Tenga la culpa Porque la muchacha También los compra Pues al extranjero ¿Me entienden? No es que Ay que la muchacha Tiene la culpa No La que la vende No tiene la culpa La que vende Bueno Que es Que los compra Para vender Ella no tiene la culpa Porque ella Pues hombre Los compra así Normal Ella invierte Ella invierte Pues y normal Tendrá que sacar Su dinero Porque ella invirtió La persona Que los hace Es la persona Que se tiene que dar cuenta De que las termoformas Van a ir en mal estado Porque yo A la hora de termoformar La cara Por ejemplo Va a quedar Con un poco De imperfecciones Y por más que yo Le ponga la plancha O por más que yo Le corte Un trozo grande Eso se va a ver Porque el foamy Coge todos los detalles Que tenga Y los detalles malos Más aún Bien Y dicho esto Les quiero comentar Que Bueno Hace un tiempo Hace Al principio de octubre Me parece que fue Os dejé Un video De como Íbamos a celebrar Nuestro tercer aniversario Y era Liberando Dos aulas virtuales Para que tenemos En nuestra página De facebook Y también Íbamos a hacer Un pequeño sorteo A nivel nacional Cuando digo A nivel nacional Es solamente España Recuerden que yo Estoy en España No entra En el sorteo Las Islas Canarias Ni Baleares Ok Solo es La península Por decir algo Voy a mostrarle Otro sellito Pues con dos modelos Estas son de bichitos Y estas son de caritas La bolsa Está arrugada Porque cuando me envían La paquetería Desde mi país Acá Pues tienen que aprovechar Y apretujar bien Y sacar todo el aire Entonces se quedan Se quedan como arrugadas Pero no están Usando Miren Están pegadas Van pegadas A los palitos Aunque yo A veces Muchas veces Le digo a mi hermano Que me les quite el palito Porque pesa más Y al final Ese palito Va a tirarse a la basura Bueno Este sería Un poco Los premios Y también va a ir Un sobre sorpresa ¿Vale? Con algunas cositas Voy a sorprender Bien El sorteo Va a ser El 4 de noviembre Aquí Va a ser El 4 de noviembre Así que Para participar Tienes Tienes que estar Suscrita a mi canal De monadas Dejar un comentario De si participo O si quiero participar Seguirme en mis redes sociales En Instagram Y Facebook En cualquiera de las dos Normalmente Me están siguiendo En Facebook Porque entiendo Que Instagram Pues algunas personas No se han hecho cuentas Pero Si no me sigues En Instagram O no tienes cuenta De Instagram Pues me lo pones No tengo cuenta De Instagram Solo te sigo Por Facebook O solo ponéis Facebook Ya está ¿Me entiendes? Tienes que dejar abierto Tu Al público Tu canal de YouTube Porque muchas veces Lo tenemos privatizado O sea Lo tenemos privado Y de esa manera Yo puedo entrar Y ver Si tienes la suscripción O no conmigo ¿Ok? ¿Qué más? Ah Va a haber Aparte de este sorteo En España Recuerden que yo tengo Un grupo de manualidades Que se llama Creando con tus manos Y tengo dos administradoras Que colaboran Ardualmente conmigo Entonces Ellas decidieron Hacer Un sorteo En Colombia Y un sorteo En Ecuador A continuación De este video Yo les dejaré El video De cada una De ellas Para que se puedan También anotar Pero recuerden En Colombia Dará Marisol Los regalos Que ella muestra Y en Ecuador Dará Passbet Los regalos Que ella Crea oportunos Para aquí España Los regalos El envío Va a ser gratis Pero para Colombia Y Ecuador La persona Que se gane El sorteo La ganadora Tendrá que pagar El envío De correo Que es poco Pero a ver Allá en este Ecuador Y en Colombia Funciona De otra forma ¿No? Entonces Eso es una Una garantía De que Para saber Si quieren participar Y que sepan Lo que hay Bien Y dirán Ay que pena Y por los demás Países No sé qué Porque yo sé Que hay chicas De México Chicas de Brasil Chicas de Portugal Chicas italianas Y yo que sé De tantos países Que me siguen Entonces Este ¿Qué creen? Les tengo una sorpresa Para las chicas De la Isla Canaria Para las chicas Baleares Vamos a hacer Una He pensado Hacer A las quince Primeras Bueno Vamos a poner A las cincuenta Primeras A las cincuenta Primeras Que no sean Ni de Ecuador Ni de España Ni de Colombia Hacer Un Una clase De un aula Virtual De esta Linda Flor Este es un girasol Que yo lo hice Ya Hace como Dos meses Hoy estamos A ver No Hace un mes Creo que fue Estamos Trece De octubre Entonces Este Este girasol Lo hice Porque recuerden Algunas que me siguen Han hecho retos conmigo Que hicimos Este Recuerdan Que tuvimos este De reto Incluso En el canal Tienen un video Donde están Todas Las chicas Que participaron Están ahí Sus trabajos Hermosísimos Todos Que realmente Hicieron un reto Fantástico Pero Yo Al enseñarles Como se termoforma La carita Hice Una carita De más Entonces No la iba a tirar Y me dije Buena Que podemos hacer Con ello Pues nada Pues puede hacerse Un girasol O una margarita Ya eso Va a depender Del gusto De ustedes Pero solo va a ser Para las 50 personas Que no son Ni de España Ni de Ecuador Ni de Colombia Recuerda A la hora De anotarse Para participar Por ejemplo Si tú estás En España Tendrías que poner Pues ahí ya Normal viene Tu nombre ¿No? Si quiero participar Soy de España Y pones el enlace De tu Facebook Porque también Vamos a A comprobar Si tú Me sigues En mi página De monadas De Facebook Si eres de Colombia Tendrás que poner Si quiero participar Soy de Colombia Pones tu Facebook Debajo Para confirmar Que tú me sigues En mi página De Facebook Y otro tanto Si eres de Ecuador Y si no eres De esos tres países Para entrar Al aula virtual De esta linda flor Tienes que poner Si quiero participar Soy por ejemplo De Argentina Pones tu Facebook Y nosotros Comprobaremos Si nos sigues O no Muy bien Mis queridas amigas A continuación Os dejo Como ya les comenté El video De las dos Compañeras De administradoras Que estamos Mis dos compañeras Que están administrando Conmigo El grupo De quedando con tus manos Os dejo Besos a montones Y muy grandes Con montaña Adiós Hola, hola Mi nombre es Marisol Aranda Soy de Bogotá, Colombia Y quiero felicitar A Monadas Por su tercer aniversario Hablando con Misabel Decíamos España va a tener Sorteo Porque Colombia no Entonces vamos a hacer Sorteo también Para Colombia Debes suscribirte Al canal de Monadas Y seguir las instrucciones Que nos dará Nuestra amiga Misabel Que vendrá En el kit Que vamos a ganar Dos cintas Watchie tape No me sé el nombre bien Dos cintas Una verdecita Y una rojita Son muy lindas Para decorar Nuestros proyectos Vamos a tener Un cortador de corazones Este cortador Viene en forma corrugada Y en forma Lista Una termoforma De tulipanes Un kit De foamy moldeable Por seis colores En tonos pastel Y Una revista Para hacer Nuestros proyectos Ella viene Con sus moldes Vamos a tener Un sobre sorpresa Bueno La ganadora O el ganador De este kit Correrá Con los gastos De envío Entonces A disfrutar Y nos vemos Chao Chao Abrazos Y besos Acolchados Chao Hola chicas Hola chicas Les saluda Beth Paz Una de las administradoras Del grupo Creando con tus manos Y como saben Estamos de mega aniversario En el canal Monadas De Misabel En Youtube Y lo celebraremos Con un super sorteo Solo con las chicas Que estén suscritas Al canal Monadas Y en este sorteo Solo podrán participar Las chicas de Ecuador ¿Por qué solo las chicas de Ecuador? Porque la ganadora Tendrá que correr Con los gastos Del envío Así que chicas A suscribirse Estos son los premios Super Y aparte de eso Tenemos un premio sorpresa Así que chicas A suscribirse Las esperamos Besitos Chao Chao